Nosotros seguimos todavía trabajando, nosotros tenemos reportadas 54 incidencias aproximadamente, incidencias en donde prácticamente estaban en su gran mayoría, por lo que decía ya Saltiel, que es por la tardanza en la apertura de las casillas. Esto es normal, es normal porque pues al final de cuentas se tratan de ciudadanos que están ayudando al INE o al IEJ a llevar a cabo un proceso electoral, la gran mayoría fue por eso, otras incidencias es por las sustituciones, pues a lo mejor no llegó el presidente, la secretaria, los escrutadores o los vocales y pues obviamente se tuvo que hacer de los primeros que estaban en fila, obviamente son ese tipo de incidencias que se han estado desarrollando.